Chicos, esta es la parte 2, pero se me acaba, se me fue el juego. Ah, pero ahora estoy en un... ¡Oh! Tengo, tengo la, tengo la, tengo, toma, toma. Eso se lo merecen por matarme todos los días. Esto se lo mere... En tu cara. Ahora lo hice por fin, chicos, lo mejor. Ahora estamos en China. Creo que estamos repitiendo todo, chicos. No sé qué... Yo recojo esto, yo recojo esto, yo recojo esto. ¡No, no! ¡Me morí justo! Bueno, chicos, que les haya gustado el divertido. No, mejor, era bravo. No, nunca voy a... Yo la tengo, yo la tengo, yo la tengo. ¡Yo la tengo! ¡No! Por eso la canción está rápida. ¡Yo la tengo! Ahora sí, los duelen. ¡No, que no, que no! Ya, te, ya te, ya te, ya te, ya te, ya te, ya esquive, 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 esquive. Te esquive, te esquive, te esquive, te esquive. ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Tan bueno! ¡Uy! ¿Qué fue? Díganme en los comentarios. ¡Ah, el azul! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Me maté al azul! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ay, justo me gané! ¡No! ¡La tengo yo, la tengo yo, la tengo yo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ay, me morí! ¡Ya me morí! ¡Esto es una guerra! ¡No, no! ¡No me caiga! ¡Que no me caiga! ¡Que no me caiga! ¡Hay mucho disparo, chicos! ¡Gané! ¡Tengo que hacerlo por loco! ¿Por qué? ¡Chico, chico, 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 chico! ¡No, lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Lo maté! ¡Ya! ¡Síganme, síganme, síganme! ¡Él, síganme! ¡Ahí ya estamos! ¡Listo! ¡No, no, no! ¡Toma, toma! ¡No! ¡Qué malo! ¡Voy a mirar! ¡Yo conozco! ¡Ahí está! ¡No! ¡Jayeron en... ¡No! ¡Me dejaron solo! ¡Pesado! ¡A mí me están matando! ¡Uy, qué malo soy! ¡No sean así! ¡Si no les diré pesado todo el rato! ¡Tolo! ¡No! ¡Kamazama! ¡No, stracás! ¡No, Mishata! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Se caigan! ¡Que se caigan! ¡Todos se caigan! ¡Que se caigan! ¡Que se caigan! ¡Que se caigan! ¡Que no! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Gané! todos están muertos yo tengo una pistola me voy, me voy, me voy me voy para arriba, me voy para arriba me voy para arriba, me quiero ir para arriba ¿dónde estoy yo? ¿dónde estoy yo? me estoy muriendo, me estoy muriendo me voy, me voy, me voy no, no, no ¿quién tiene la pistola? yo tengo la pistola cáigame rápido yo tengo la metrallita yo tengo la metrallita te odio, te odio, te odio, eres el peor no lo tengo gané lo tengo, lo tengo lo tengo, lo tengo me morí ahí se lo quedó la tebi, no sé de quién es él es él me cae la misma pistola del miércoles está más caca no sé qué estoy hablando, estoy loco dispara, dispara, no quiero morirme ¿por qué? ya saben por qué justo morí miércoles miércoles, no sé si es miércoles hoy no Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo No me mates, no me mates Ya te dije que no me mates El azul es mi víctima El azul es el que está allá En el a-iz de izquierda Él es mi víctima, él es mi víctima Ah, ahora me No, el verde Ahora el verde es mi víctima No sé quién es mi víctima Es mío, es mío, no ¡Uy, mi cabeza es malo! ¡Ya la tengo! ¡Ya tengo la cosa! ¡Ya tengo la cosa! ¡Ya tengo la cosa! ¡Ya tengo la cosa! ¡Ay, porque está muy... ¡Muy, muy, 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 muy! ¡Muy, muy difícil esto! ¿Esto está en la gela o qué? ¡Ah! ¡Chin! ¡No! ¡Oye, el azul es mi víctima! ¡Odio a ese caballo! ¡Ese niño! ¡Te quiero matar! 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 ¡No te quiero matar! ¡Te quiero matar! ¡Eres mi víctima! ¡Yo no estoy ganando! ¡Estoy perdiendo! ¡Ves, de ganando! ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Ya sí! ¡Ocho! ¡Por favor, que caiga! ¡Que caiga! ¡Que caiga, por favor! ¡Otra! 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 ¡Ya tengo la otra! ¡No! ¡Qué malo! ¿Quién la tiene? Yo la tengo ¡Salto! ¡Y disparo! ¡Gané! ¡Gané! ¡Por fin gané! ¡Uy! ¡Esto está muy, 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 muy bueno! ¡Es como un... ¡Lo maté! ¡Gané! ¡Uy, soy un... ¡Ahora sí me estoy haciendo un... ¡Buen youtuber! ¡Una pistola! ¡Ay, no! ¡Se me cayó! ¡Lo hice! ¡Me mataron! ¡El payaso es mi víctima! ¡Ya voy! ¡Hay muchos víctimas! ¡Aguos! ¡El que cae! ¡Yo lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo maté! ¡Mate! ¡Mate! ¡Pelear con ellos! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡No sé quién es mi víctima! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ese sí dolió! ¡Ajú! ¡Gracias! ¡Me ayudamos! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Yo, yo, yo! ¡La tengo! ¡Tómala! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Uy! ¡Casi me mato! ¡Casi me mato! ¡Mira! ¡Esta es mi víctima ahora! ¡Qué cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay mío! ¡Hágane! ¡Sharon boy! 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 Lo gané Casi el verde se cae Por favor Ay, ¿por qué siempre me dicen Toda la mala, toda la mala? La plata ¿Qué? Gané Ay, yo también me caí Pero gané yo Uy, la canción Cada vez está más rápida Tengo Sanacma Soy un malísimo Soy un machuno No Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Gané Oye, este juego es bueno ¿Nunca paras de jugar? No, no, no No, no, no No, no Mi espupate Yo te he pegado No, no Me voy, me voy, me voy Te voy a matar Te voy a matar No Son mal Blah, blah Gané Soy un rock La pistola Me maté 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 Se mató No Me mataron Me maté O mejor no maté Nadie Solo Disparo nomás ¿Por qué ¿Por qué el mío solo es el malo? ¿Por qué el mío solo es el malo? ¿Por qué es el mío el malo? Siempre tiene que ser el malo Oye Casi todos murieron Yo creí ¿Por qué es el mío? La petra es mía La petra es mía La petra es mía La petra es mía No 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 Todos murieron No Me cuento con la Mitchima 471 Murieron todos ¿Por qué yo pierdo nomás? Me pueden decir En los comentarios Necesito ayuda Necesito La tengo Gané creo No sé si gané ¿Ese caracol? No ¿Por qué Me la quitan? Oh no 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 Saltas Saltas Lucky 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 Ah gané Qué bien Qué tonto ¿Por qué se cayeron los dos? No sé cuándo se termina esto Bueno chicos Cinco más y termino A nivel 17 A nivel 17 No Es una guerra de Agane Es que no sé por qué dice otra cosa De vez de Completo No Se me fue a la lava Se me fue a la lava Chicos Es muy trágil Es muy trágil No No Yo lo maté No Se me fue la escopeta Que se me caiga una encima No Mejor dos más y termino Mejor eso Para que ya no Me voy Me voy Ándate Ándate Ay te odio Caracol Fue Padre No es Esto Yo tengo el máximo Tengo Yes Gané Sí Te odio Es que tengo mucha No sé qué hacer No sé qué hacer Se me va la escopeta Se me Se explota la cosa ¿Gané? Ah Ahí Sí Perfecto Yo tengo el coso Además Gané Gané Chicos No La última ¿Ya? La última Para que les guste más Ok La última chicos ¿Ya? La última Si pierdo La última No sé qué vas No sé qué vas Pero ya Esta es la última Se los juro Chicos Ya que si gano si gano si yo gano esta es la última nunca voy a ganar nunca voy a ir dura mucho este video es muy largo necesito pelear 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 bueno chicos que les haya gustado este video bueno chicos los quiero muchos voy a estirarme los jueces porque yo soy un mamadísimo soy un mamadísimo bueno chicos ya les dije que porque siempre se tiene que ver cuando yo pulse para detener la grabación viste no se porque siempre se tiene que ver díganme en los comentarios como se hace miren la cara pantalla capturada pulsa aquí para verla mira mi cara los ojos cerrados y la boca abierta bueno chicos bye bye